Yo nunca les dije que no había disidencia, yo lo que les comenté es que son muchos más los maestros que solidarios han estado no respaldando la reforma educativa sino entendiendo los nuevos tiempos jurídicos, sociales, prestacionales que esta transformación jurídica implica. Yo como lo he dicho con frecuencia, somos o son 90 mil maestros en el Estado, entre federales, estatales, activos y jubilados. Hubo una manifestación, alrededor de 650 maestros efectivos, reales, en un contexto en donde 89 mil 350 no se manifestaron. Para mí ese es un número mucho, muy indicativo. Soy profundamente respetuoso con los 650, siempre me he mostrado susceptible al diálogo, siempre y cuando sea con respeto. Son justas sus demandas, estas demandas no son a partir de esta reforma educativa. Esos respetables maestros que dirigen el movimiento están presentes desde el año 96, desde el año 2003, desde el año 2007. Es justa su postura desde el punto de vista de ellos y nosotros seremos profundamente respetuosos. Yo felicito a los 89 mil 350 maestros que no se manifestaron por su postura, sobre todo de visión de futuro, entendedora de la evolución que las estructuras educativas van creando. Y lo que siempre he dicho, ningún maestro va a ser despedido. Lo que siempre he dicho, todos los maestros, como lo ha dicho el señor gobernador César Duarte, mantienen todos sus derechos vigentes y no solamente eso, hasta por escrito se los hemos dado. Siempre estamos abiertos, muchos se han acercado, siempre estamos abiertos para dialogar. Ese es mi trabajo, platicar con el magisterio, platicar con los académicos.